Hoy he madrugado un poco más de lo normal. Me he levantado a las 5 y media con la misión de intentar observar el cometa C2023P1 Nishimura. Es un cometa que se está acercando al Sol y está aumentando de brillo durante estos días, pero solamente se puede observar al amanecer y cada día más bajo en el horizonte. Encendí el telescopio Mach 127 con un ocular de 32 mm. Consulté la posición del cometa en la página web Heavens Above. Tras alinear, me puse a escudriñar el cielo en busca de este escurridizo cometa. Tras estar buscándolo durante un buen rato sin éxito, al final tuve que introducir las coordenadas en el mando del telescopio. Y finalmente, ahí lo encontré. Era un pequeño punto no muy brillante, de forma algodonosa y tonalidad grisácea. Se trataba de la coma del cometa, aunque no veía rastro de su cola. Se encontraba situado entre tres estrellas, a medio camino entre la superior derecha y la inferior. Pero sin duda, ahí estaba. Un cuerpo que lleva pagando por el espacio durante cientos de miles de años, en una trayectoria que lo llevará a pasar muy cerca de nuestra estrella. A medida que su superficie se va calentando, va soltando más y más gases, aumentando así de brillo. Una pequeña estrella es como si estuviera dentro de un triángulo de estrella y estuviera el cometa en el borde derecho. O sea, un triángulo con uno de los vértices abajo y estuviera el cometa en el borde derecho, entre la estrella inferior y la superior derecha. Se aprecia un poquito de coma, no aprecio cola. Bueno, a lo mejor sí, pero no sé si ya es justo de la imaginación. Hacia el lado superior izquierdo, hacia la estrella del lado superior izquierdo. Si la hay, es la que ve. Y veo algún que otro satélite pasar. Es un campo bastante grande. Relativamente, va a estar con el Mach 127. Y bueno, a medida que se va acostumbrando a la luz a la oscuridad, aquí tapado con el paño, pues me resulta menos difícil ver las estrellas. Y el cometa pues resalta un poquito más. Veamos, hay que utilizar preferiblemente visión indirecta. Con visión directa se aprecia también, pero hay momentos en que parece que desaparece. Mira, otro satélite, estoy viendo pasar ahora mismo. Y es eso, o sea, muy tenue, muy tenue. Hay que utilizar visión indirecta y con bastante claridad de fondo, pero eso ya es producto de la contaminación lumínica. Aquí tenéis una imagen del compañero Rodrigo Martínez, arroba AstroCid en Twitter, que amablemente la ha cedido para que la pueda incluir en este vídeo. Podéis ver el cometa rodeado de un campo de estrellas. Se aprecia perfectamente la coma del cometa y la cola. Esto en fotografía, porque en visual, ya os digo, no había ni rastro de la cola. O al menos, a mí me parecía intuirlo, pero creo que era producto de mi imaginación. Lo que sí era destacable, bueno, en parte, teniendo en cuenta que estaba observando con tres copios, era la coma. Indudablemente estaba observando un cometa. No sé si ahora ya está amaneciendo. A ver, un poquito más fondo de brillo que la tenemos. Vamos. A las 6 y 13, sí. Ya se nota. Ahora se nota que está amaneciendo. Bueno, voy a sacar una última foto, pero vamos a ver, ya se acabó. Bien, pues he conseguido observar el cometa. No ha sido nada fácil. Es un cometa muy tenue, bastante pequeñito, y a pesar de estar utilizando el telescopio, ya con la contaminación lumínica de Madrid, no hay luces del alba todavía, porque todavía no es el amanecer astronómico. Pues, aún así, he podido verlo. Ha sido difícil, como digo, estaba dentro de un grupito de estrellas, cuatro estrellas muy, muy pequeñas, muy débiles, que me han servido de referencia. Y al mover el telescopio, he tenido que meter las coordenadas que he visto en la web de James A. Roo. Al mover un poquito el telescopio, como digo, pues ha sido cuando, con visión indirecta, he encontrado esa pequeña bolita gris, muy pequeña, muy tenue, muy débil, y ha sido cuando he dicho, pues mira, pues sí, efectivamente, aquí está el cometa. Así que, bueno, parece que no he sido conseguida. Hemos podido observar el cometa. Voy a apagar la luz de nuevo. Voy a seguir observando un ratito, mientras saco alguna fotografía, a ver si con la Canon se ve algo. Pero es tan pequeñito, como digo, que es bastante difícil apreciarlo incluso en las imágenes de la cámara. Estuve intentando fotografiarlo, pero fue imposible. Demasiado pequeño, demasiado poco brillante, demasiadas luces del amanecer. Lo intentaré en el futuro, pero bueno, me quedo satisfecho de haberlo observado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.